O si no, ¿qué? No tienen todas las piezas, son indefensas ante mí. Sabemos dónde está la última pieza. Ya es tarde. Pronto voy a gobernar este mundo. ¡Pide el deseo! ¡Ahora! ¡Todo el poder! ¿Deseo? ¡Twaila, ¡ahora! ¡No! Solo Howlín sabe realmente lo que vio aquel día. Tal vez vio aspectos de ella que no sabía que existían o que había olvidado. Tal vez comenzó a verse como era en realidad, con defectos y demás. Y tal vez, por primera vez en su vida, genuinamente le agradó a quien veía. ¡Aún hay tiempo! ¡Pide el deseo! ¡Ahora! ¡No! ¡Ya me harté de hacer tu trabajo sucio! ¡No, no, no! Pero, pero recuerda el poder que tendríamos. No. Tengo todo lo que necesito. Aquí. ¡No! ¡Kaulín! 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 Te quiero mucho, hermana. Estoy bien. Jamás se dieron por vencidas conmigo. Siempre te vamos a apoyar. Gracias. El eclipse acabó. Ya no hay peligro. Puedes usar tus dos deseos restantes a salvo. El, el primero es muy sencillo. Quiero resolver todo lo que arruiné. Gigi, deseo deshacer todos mis deseos anteriores. ¿Cómo deseas? ¡Qué horror! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Has vuelto! ¡La original! ¿Funcionó? No me siento diferente. Rápido, ¿cuál es mi nombre? No, tengo idea. Creo. ¡Hey! Ahí está mi única chica. Tengo boletos para lo que quería. ¡Wow! Ok.